Qué gusto tenerte mi William Valdés en nuestra celebración 25 años, muchas las experiencias me imagino que viviste en el programa. ¿Qué significa? Pues ya lo dijiste, pero otra vez regresar a tu, a tu terruño, a tu primer hogar amigo. Wow, bueno significa, significa mucho para mí porque se lo estaba diciendo a Jessy, esta siempre va a ser mi casa y fue un momento donde yo entré, 19 años, 20 años. Sí, bien chavilla. Y aprendí mucho, o sea, para mí esta ha sido la escuela más grande que he tenido porque los errores que cometí aquí en Despierta América, pues no los voy a cometer, ¿no? Aprendiste. Y aprendí mucho, la verdad, ha sido aprendizaje y nada, esto es como inreal. Oye, muchos de los momentos, ¿no?, que se vivieron y entre ellos el de cuando le cantaste a tu abu. Ah, sí. Mi abuelita, mi abuelita que es todo. Fueron momentos increíbles, que, 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 que bendición, ¿no?, empezar aquí en Despierta América, un programa tan importante, un programa, eh, con, con tanta trayectoria y aquí empecé, entonces, eh, ustedes son mi familia. Sí, mira, estabas todo emocionado, nuestro Willy, llegaste aquí siendo un niño literal, jovencito, eh, te uniste a nuestro equipo, hiciste, pues, muchas cosas por primera vez, llegaste de alguna manera a revolucionar la televisión en, en español, fuiste el primero que tuvo un rinconcito de redes sociales, eh, y, y la verdad que, como dices tú, o sea, son cosas que te han dejado marcar, que te han dejado marcado. Vamos a escuchar lo que pasó cuando estabas con tu abuelita, ¿te parece? Ok. Para que llores. Hablando de las cosas que hiciste por primera vez, esta fue la primera vez que cantaste esta canción más. Sí. Decidiste hacerlo para tu abuelita. Lo decidí hacer para mi abuelita, eh, aquí en Despierta América fueron muchas primeras veces, en muchas cosas, fue la primera vez que estuve frente a las cámaras, yo, desde niño, siempre, cuando me mudé a Estados Unidos, veía Univisión, y una vez yo le dije a mi mamá, mi mamá siempre veía Despierta América, y una vez le dije a mi mamá, ese programa en las mañanas es como una casa, y solo falta alguien joven. Ándale. Eh, y esto fue en el 2008, y, pues, las vueltas, o sea, la vida da muchas vueltas, y esa persona joven fui yo, y, eh, creo que se hizo historia acá en, en ser la primera persona en, en agregar ese segmento de redes sociales, eh, fueron muchas primeras veces, o sea, es como, tu primera vez, fue mi primera vez. Todas las primeras veces, hablas de los errores que se cometieron, eh, ¿qué, qué has puesto en práctica actualmente para no volver a cometer esos errores? ¿Qué te ha dejado Despierta América para que no cometas esos mismos errores? Mira, yo creo que lo más importante en la vida es ser agradecido, y cuando yo entré aquí, eh, estuve agradecido los primeros meses, y después se me fue la cabeza, eh, 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 o sea, les pido una disculpa a ustedes. No, mi amor, ¿de qué? No, no. Porque no fui el mejor compañero, eh, porque no fui el, el, el mejor, el, la mejor persona, se me fue la cabeza, se me fue la cabeza, me creía que me lo merecía todo, y lo que he aprendido es que hay que ser agradecido con lo que uno tiene. Para mí, Despierta América lo era todo y no lo sabía. Era, era la fuente de, de poder apoyar a mi familia, de, 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 de poder salir adelante, y, y lo perdí. En ese momento lo perdí, y, pues, nada, uno, uno aprende de, de esos errores, y, y aquí aprendí que hay que ser agradecido, que hay que, hay que ser empático, hay que ser humilde, hay que, hay que, hay que querer a sus compañeros de trabajo, querer a sus jefes, porque Luzma, la verdad, te saqué piedras en el peñón, así, y, la verdad, eh, nada, estoy muy contento, o sea, estoy muy contento de, de, de estar acá, es como, me siento como la primera vez en el 2014, que, era que todo, tú, ta, 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 así estoy en estos momentos, y. Estamos muy orgullosos de Chita. Muy, muy de lo que has hecho, de lo que has logrado. Porque se requiere mucho valor, para reconocer que uno tuvo algún problema, para reconocer que hubo cosas que a lo mejor sí pudieron haber hecho mejor, te queremos mucho, sabes, que siempre vas a estar en nuestro corazón, y estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado. Y no es por cosificarte, pero eras muy joven, eras muy joven, y, y bueno, se aprende, y ahí está, ahí está el, el legado que nos dejas. Estamos también con el moquito. Claro. Willy, de verdad. Bellas palabras, hermanito. No. Es como un hijo, de verdad. Sí, el hermanito de todos, de verdad que te queremos mucho, y yo creo que habla mucho de tu grandeza poder expresarte de esa manera, y poder admitir con toda sinceridad que ha cometido errores. Yo creo que a veces Dios tiene sus maneras como diferentes de enseñarnos las cosas que debemos aprender, y bueno, yo creo que ahora tú le estás aprovechando, y ojalá que, pues, él te siga poniendo en lugares donde puedas brillar, porque tienes mucho que dar. Hay que caerse, porque cayéndose es la única manera que todos vamos a aprender. Total. Y hay que aprender de esos momentos oscuros que uno tiene en la vida, y, pues, a mí me tocó, aprendí de esa manera, me falta muchísimo para aprender, pero hoy soy una persona más agradecida que la del 2014, de la del 2015. Agradezco todo lo que tengo, agradezco estar acá, en, esto para mí, esto es lo que quería hace mucho tiempo. Lección aprendida. Lección aprendida. A ver, pues, nos vamos a esquiar otra vez. Qué bueno. Te invitas. Oye, ya no tiene rodillas, ya no tiene rodillas, cuidado con la, hay que cargarlo. Es como si fuera mi otro hijo. Es verdad, me acuerdo, me acuerdo que si se peleaban, si se lo regañaban como yo, era una, o sea... Una vez nos peleamos porque le dije que Kim Kardashian era muy inteligente, y mira, mira. Oye, William, asumo que J-Lo te dijo que no se quería casar contigo. Espérate. Hay sorpresa. Eso viene ahora, eso viene ahora. Aquí lo importante, aquí lo importante es que William lo hizo primero que Maluma. Ajá, había un pretty boy antes de... No, primero, primero que varios. Maluma nos copió. Maluma. Maluma le copió a William. Vamos. Vamos. ¡Gracias!